Desde hace más de un mes se están ejecutando obras de rehabilitación en el tejado del templo parroquial. Unas actuaciones que se han hecho necesarias tras comprobarse el deficiente estado en el que se encontraba la techumbre, que pese a ser sometida cada dos años a una revisión por parte de los especialistas, quienes se encargaban de realizar actuaciones puntuales sobre la misma, ha tenido que enfrentarse a una inversión más costosa, que ha supuesto el cambio en la totalidad de las tejas y el consiguiente montaje de andamios y una grúa de grandes dimensiones para mover todo el material. Juan Carlos Camacho, párroco del municipio, explicaba así cómo estaban siendo los trabajos que se estaban ejecutando. Se está desmontando todo lo que es la teja roja que tenía la iglesia, que es una teja arcillosa, que es una teja que es débil, no es muy fuerte, y que además las palomas las levantan enseguida, entonces estamos prácticamente vendidos. Y todas las goteras que hay en la iglesia, que no son muchas pero que hay en algunos sitios que ya son importantes, pues tenemos que cambiarle la teja a una teja mixta, envejecida, que va ensamblada y que las palomas no la pueden levantar y es mucho más dura y más resistente que la teja roja. Aún a pesar de avanzar a buen ritmo y según los plazos fijados, a las actuaciones aún les quedan más de un mes para estar finalizadas. Unas obras que oscilan entre los 150.000 y 180.000 euros, y de ahí que la parroquia haya comenzado con las acciones para recaudar fondos dirigidos a sufragarlas, tales como colectas extraordinarias o la puesta en marcha de reclamos para que la gente haga sus donativos en las cuentas bancarias establecidas. Estamos solicitando la ayuda de la gente en alguna colecta que hemos hecho ya extraordinaria e importante y también en las cuentas del banco que tiene la parroquia, pues todas las personas que estáis viendo este informativo, pues lo pueden hacer. Ya haremos también alguna colecta extraordinaria más y yo creo que bien, el pueblo responde, el pueblo es consciente de que es una obra necesaria, que es una obra que merece la pena y que aunque ahora nos gastemos un dinero, pues esto va a ser para beneficio del edificio y de la iglesia y creo que se va a quedar bastante bien. En definitiva, unas obras necesarias que concederán una nueva impronta al templo parroquial que quedará remozado tras más de 60 años de historia y donde nuevamente los criptanenses juegan un papel primordial para colaborar en la puesta a punto de un edificio que sienten como algo propio.